bueno amigos así es que comenzamos un nuevo vídeo una nueva mañana de pesca ahorita rumbo a tirar los tramayos aquí al estero a ver qué es lo que sale las cinco de la mañana hay luna llena y pues aquí vengo yo ahorita en busca de la pesca pesca así que esperando que les guste este vídeo no se olviden de darle su like y su comentario suscríbanse a la ocasión y nos estamos viendo más adelante la mañana Bueno, ya casi levantamos, ya nos amaneció, el sol ya nos alumbra, dijo la canción. Está viniendo a lo helado, está levantando. ¿Será que? A ver cómo estaba de claro. Ya casi levantamos los chinchorros, ya casi va a tener una hora suficiente para que las aibas se lo acaben. ¿Hasta mucho tiempo? Sí. El sol ya viene para arriba y la luna ya va para abajo. Comenzamos a levantar los chinchorros chiquitas piedras. Las piedritas. El chinchorros viene un coconaco, un ruco, un pedregal. Un coco naco. Ajá. Ahí han caído los ruco. Ahí están los ruco, cuando los buscamos con carnada no caen. Aquí nunca, bueno, yo nunca, un poquito se ha enseñado. ¿Aquí? Sí. Sí. De una... ¿Eh? De mar. ¿A dónde? Una ardilla. Ajá. Ajá. Ajá, una ardilla, eh. ¿Primera? Sí. Primera calidad. Una ardillita. Una ardilla. Salen, salen unos rucos como que fueran quines. Ajá, como que fueran quines de... Otro rucos. Una hora tener chinchorros estar aquí en el lago. Los chinchorros. Mira, vos tiraste esta sardina ahí. ¿Qué huele a sardina? Ajá, de anoche, de ver qué edad. Vos, no está vaciando ni fuerte porque ni nos mueve, mira. Una hora le dimos a los chinchorros. Cabalito, una hora. Cuente, cuente, cuente. Ja, estamos de fiesta, estamos de fiesta. Ahí es. Vamos de fiesta, porque estoy guino. Todo el Transmayo es el manió, eh. No, 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 no. Aquí hay un volado de aquello. Tira tinta. Ellos volados tiran tinta. Tinta morada, eh, ve. Morada, eh. Algo extraño, arroz de joven, ve. Tira tinta, eso, ve, morada. Sí. Sí. Y sí hay chimberas, po, porque sí, andan por todo lo que andan las chimberas, pero no caen con los chinchores y con atarrayas tan ariscas. Es más fácil agarrarlas allá en el mar. Charijitas. 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 Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Comienza a salir la, la pesca, pesca. Es barbudita tan chula, ya, o. Sí. Lo único que no es a cada rata. Es barbudita tan chula, ya. Ahí vienen las gaviotas sobre, ya. ¿Dónde? Arriba. Sí. Una se vino, ya van a llamar la otra. Sardina. Sardina, eh. Sardina. Rucos, no pichincha. ¿Trabado está? Sí. Otra traba. Es que esta era la que habían hecho aquí. Ya se trabó. Sí. Ya se trabó. Tiene que dar ni palos, andé a ver, po. A los medios. Ajá. 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 Sardina. Sardina. Solo producto malo. La sueña que llegó una jaiba. Ajá. 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 Toda comida o... No, vea, ya nos acabó el producto. Lo único que... Pero por eso se va. Se va, se va, se va. La cara coma otra. Sí. La par me cazó. La cara coma otra. Ahí viene ya la otra a tirar, ahí tira cerquita. No, vea, vea, muy cerca. Ahí anda, vea. Cuente, 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 cuente. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Ahí va. Sí, mira. ¿Vos crees que no va a ver? Una manchita de jota que pegará. Solo producto para las gaviotas, para jaleantes. Y acá sí terminamos el chinchorro porque ahí está la boya. Ahí está la pesca, pesca. Y acá sí terminan el chinchorro. Una hora le dimos que pescar ahí. Y no ha pescado nada. En tiempos normales, una media hora, ¿verdad? Y sale llenísimo. Los chinchos. Pero hoy no han querido. Juela, qué cangrejo ese, vos. Caracol de... Pues sí, un caracol de mar. Juela, qué cangrejote ese. Eso sí no lo esperábamos, miren. Juela. Espérate, te lo voy a poner ahí. Juela, qué cangrejo. Un caracol de los propios de mar, ve. Juela. Qué chulada. Qué chulada. Yo pequé piedra, ve. Uy, qué es ese chinchito. Las atenazas así son carnudas, miren. Sí. Te habéis calado con un caracolito. Qué caracol. Espérate, me voy a dejar porque... Qué caracolito de mí. ¿Verdad que muere el dedo? Poner el dedo. Poner el dedo para ver si muerden duro. ¿Verdad? Sí, eso nunca. No esperábamos en esta pesca. Juelo. Solo cosas extrañas en los hamacados. Barbuda. De queos morados. De los que echan tintas. De los que echan tintas. ¿Qué más? Joledo. Ruco. Barbuda en los hamacados. Y mira qué caracol, vos. Sí, güey. Ahí salió la pesca. Ah, con eso les quitamos ya. Porque eso es raro agarrar uno. Solo en el mar había agarrado. Juelo. Qué caracolote ese, vos. Juelo. Qué caracol. Miren, amigos, que es así. Es chulado de caracol. Sí, güey. Sí, güey. Ay, yes. Solo con eso les quitamos la pesca, pesca. Juelo. Sí, con las habititas. Sí. Sí. ¿Viste con cintas, vos? Qué caracolito. Ay, cuete, cuete, cuete. Cuete, cuete. O no fue cuete, vos. Sí. Ay, ya, reventó. Estábamos de fiesta, así, ¿cómo no? Bueno. Es que está chulado ese caracol, vos. Uy. ¿Qué sale? Así de jalo, muchacho. ¿Qué quiere esto? ¿Y si acabó la vida buena? Se acabó, porque ahí está el trasma... En la puntita salió, vos. Sí, la maniaca. No, hombre, si es fue de nosotros ya por pura suerte. No me da la puntita, de mí. Bueno, amigos, ahí quedó la pesca. Ahorita comienza a salir el sol. Una hora de pesca. Estos días atrás ha habido pesca con los sinchorros. Hoy no hubo. Siempre que grabamos no sale pesca. Pero así salió este tamaño cangrejote. Caracol. Esas tenazas tienen una de comida. Chulada. A veces muerde duro. Me apretaba, vos. Sí, me apretaba. Sí. Qué chulada, miren. Bueno, así que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Poca pesca. Ahí solo para el gato salió. Y la de las gaviotas. Para el gato y para las gaviotas. Así que nos vamos y nos estaremos viendo en un próximo video. Con este... Ahí te le pongo el dedo aquí, mira. Qué muchacho, eh. Sí. Ahí es. Nos vemos. Hasta en un próximo video. Ahí es. Y... Gracias.